El edificio administrativo número uno se está llevando a cabo, el censo de mi plan, mi casa bonita obrera, así como en todas las áreas de nuestra empresa. Muy agradecidos estamos en esta mañana por la oportunidad que se nos da a nosotros los ferromineros de hacer este censo para el mejoramiento y la adquisición de nuestras viviendas. Es un proceso bastante sencillo y le damos gracias a Dios, le damos gracias a nuestro gobernador, a nuestro presidente, al gobierno bolivariano por esta oportunidad que nos otorgan a nosotros todos los trabajadores de las empresas básicas de Ciudad Guayana. A ese programa le pusimos mi casa bonita para que ustedes hagan un censo de todos los trabajadores. Viene lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras, viene lo mejor para la familia venezolana.